Aroyit me ha retado a algo que no he hecho nunca, figuras de resina. Hicimos una competición con varias figuras, con tiempo, y salió más o menos así. Bienvenidos al viernes de manualidades con Susi y Aroya. Hoy vamos a hacer manualidades con arcilla polimérica. Yo me he comprado cosas. Mira, me he comprado una tabla, me he comprado un tubo, un punzón, pero esto me da un poco de miedo. Y luego tengo aquí una cosa que no sé ni qué es, es como un cepillo. Y luego un bisturí. Todos esos utensilios son para poder hacer bien las manualidades. Cuando tú quieres hacer un agujero, un no sé qué, un no sé cuál. Lo pinchas así. Claro. Básicamente esto es un uno contra uno, esto no es amigable. Esto no es en plan, ay qué bonito, dos amigas haciendo figuras. No, vamos a competir. Haremos esto, que es lo que ha elegido Aroyit. Y haremos también, cuando me cambie la foto el este, veréis el que yo he elegido para hacer. Y este, vale, un pepillo. El pepo, pero tu pepo es gordo, en plan, es grande, es consistente. Sí, bueno, pero se puede hacer más chiquitín, o sea, eso es para tener la referencia. Y ya cada una pues que se busque la vida. Yo no sé si tengo ese color. Bueno, sí, este. Para coger un poco de práctica y poder hacer el pepo, que yo considero que el pepo es bastante más complicado que el pulpo. Sí, yo lo creo también. Nos hallamos por el pulpo. Vamos a empezar por el pulpo. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. ¿Cuál es el rosa? ¿Cuál es el rosa? El chat votará el color y todo. A ver. Eh, claro, o sea, tiene que ser lo más acertado posible. Pero que nos lo digan los chatos, o sea, van a ser como muy exigentes. Por cierto, vea por papel para limpiarte las manos. Susi, yo voy a ir ahora también. Ah, vale, vale, es que yo no tenía papel. Vale, voy rápida. Corre, corre. No me ha dicho cuánto, no me ha dicho cuánto. Son ocho patas, ¿no? Claro, no vemos las de atrás. Sí, los pupos suelen tener ocho. Son ocho. A menos que se le haya cortado alguna. Y no me tengo que echar nada a las manos, en plan... Eh, no, yo no me he hecho nada. Simplemente con cada cambio de figurita, en plan, cada cambio de color, límpiate las manos para no dejar un color en otro. Claro, para que no se me manche luego el peco de rosa. Vale, voy a hacer las bolas. Vale, estoy haciendo ya las... Ya tengo una bola, ya tengo una bola, eh. Sí, yo también, yo también tengo una bola. Oye, qué ilusión. ¿Te gusta? Sí. Uy, a ver cómo hacemos el lazo ese. Para toda la gente que diga, guapos, no sé qué hobby buscarme, en plan... Me gustaría desestresarme o acostumbrarme a, yo qué sé, hacer algún tipo de cosa que no sepáis qué. Esto ayuda un montón a estar tranquilo, a estar más feliz. O sea, son los típicos hobbies que dices tú, vale, ayudan mucho a la paz mental, ¿sabes? Sí. Además hay momentos como de así, de estrés y tal. A mí que me estresa mucho mi chat y eso. Después de los directos igual viene guay, ¿sabes? Porque yo una vez, yendo a la psicóloga, me dijo, oye, pues en momentos así como de que estás hasta arriba, puedes probar a hacer legos. Y yo, señora, ¿qué te crees? ¿Que me voy a comprar un lego cada fin de semana? Pues no puedo, coño. Pero te puedes pillar un pack de esto. Son caros, son caros. Están muy bien, a mí me gustan mucho. Sí, a mí también. Si te compras una cosa de estas, que lo hay en Amazon, y tienes para un montón de figuras. Si las haces pequeñas, ahorras más. Yo desde que descubrí este pequeño hobby, prometo que mi paz mental ha mejorado por mí. Pero aparte tú estás como en un mood muy tranquilo en general, ¿no? En plan, también con los streams, tal, hacer lo que te da la gana. Completamente. Mira, yo ya tuve mi momento. Y ahora estoy en el momento de estar más tranquila y estar más feliz. Porque al final puede parecer una maravilla el hacer streams y tal, pero depende de cómo te haya dado todo, igual no es tan positivo. A ver, hay momentos y momentos. Yo tuve momentos de decir, uf, yo no me esperaba que esto fuera así, ¿sabes? Yo tuve mi momento de decepción máxima de decir, bueno, desde fuera se veía todo, de flores y colores. Claro. En plan, cuando yo era viewer y tal, y guau, qué guapo todo, no sé qué, qué guay, qué bien, todo el mundo, qué bien, no sé qué. Y luego dije, bueno, en verdad no es tan así. Pero yo, yo no creo, o sea, has dicho como tuve mi momento, yo no creo que se pueda tener solo un momento, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo creo que son rachas. Sí, yo opino lo mismo, yo creo que son rachas, pero así como hay gente que busca los momentos y las rachas que yo te digo constantemente, yo estoy en un mood de ya no buscarlo, ¿sabes? En plan de, quiero estar tranquila, hacer lo que me da la gana, si quiero mañana jugarme un Stardew Valley, me juego un Stardew Valley, ¿entiendes? Me eché novio por primera vez en el Stardew Valley. ¿En serio? ¿Sabes a quién? ¿Alguien? A Elliot, el de la playa. Ay, no, el de los Felesos. El escritor, me le eché de novio. Sí, la autobusera, claro, la borracha que es autobusera, bueno, eso un poco claro. ¡Mira! Ahora hay que poner las bolas más para adentro. ¿Lo has visto ya? Es un ñulpo. A ver, he hecho las bolas estas, pero claro, en verdad no está... Es un ñulpo, dices. Es un ñulpo. Las patas son más para adentro, tenéis razón, gente. Pero bueno, lo estoy intentando. Además quedan solo 10 minutos, cuidado. ¡Hostias! ¿Qué os pasa con la cara de mi full? Se están oyendo de la cara. O sea, es que además creo que iba muy bien. Es que creo que iba muy bien, pero es que le he hecho el lazo y la cara y da un poco de miedo. Hostia, pero vas más rápido que yo. Ya, pero es muy feo. A mí me quedan dos minutos. Pero da igual, o sea, esto cuando acabe el tiempo es cuando... Parece que se esté derritiendo. ¿Qué dices? Respeta. No haces loco. Yo quiero ver el tuyo, eh, que todavía no lo he visto. Es verdad, las mejillas tienen color. ¿Tú has hecho eso? No. Ah, vale, pues yo tampoco. Es que al final no se usan, eh. Levanta las manos. Levanta las manos. Ya está. Se acabó el tiempo. Se terminó alto. ¿Has terminado? Sí. Es verdad que lo enseño. Vale, lo enseñamos a la de tres, en plan muy cerca de la cámara. Vale. Vale. Una, dos y tres. Es muy mono, tío. El mío parece que está triste. ¿Qué ponen? El de Susi tiene hidrocefalia. ¡No! ¡No! No, hombre, no. ¡No, hombre, no! El hidrocefalia. Pero míralo, pero si es muy mono. ¿Qué te pasa con él? Es muy mono. Oye, de verdad. Bueno, a ver. Tienen que votar. Que voten, que voten. Esto es de votación. Bueno, qué pulpo es el mejor. El de Aroji. El de Susi. Pero no votéis el de Aroji. Me está... Es que el mío... O sea, yo ya tengo práctica. No, no. Encima me llaman Aroya Cebolla. ¿Sabes lo peor? Que es que yo estaba súper motivada. Porque cuando he empezado y he hecho solo las patas y el cuerpo, como son círculos, digo, ya está. Lo tengo hechísimo. Estaba como full motivada de, esto lo puedo hacer bien. Y luego ha tocado hacer la cara y el lazo. Y bueno, me han pasado cosas. Lo siguiente es más difícil que lo primero. Yo, cuando he visto el pepo he dicho... Se ha flipado, ¿no? Se ha fumado un porrazo. Yo pensé que iba a ser fácil. No, no. El pepo... Normalmente cuando hay formitas, en plan de formitas de... Pues ni durarse la cabeza, que tiene las cejas más elevadas, no sé qué. Cuando suele haber esas cosas es más complicado. ¿Qué ha empezado ya? ¿Pero cuántos verdes tengo? Yo tengo muchos. Es que vosotras, es que en verdad tengo un montón. Yo tengo demasiados. Este, este o este. En verdad estos tres son clavados. ¡Este está clavado! Este. He visto cosas. Sí, sí. Se ven muchas cosas. Vale, tengo... Mira. Oye, ¿y si uso todo este color y lo hago grande? ¿Qué pasa? O sea, le quita un cacho. Mira yo, lo que estoy usando. Yo he usado toda la barra. Ah, vale, pues yo casi toda. Sí, sí. Vale. Yo he usado toda la barra porque sé que en algún momento voy a necesitar este verde de nuevo. Claro. Para las cejas y tal, para hacer el relieve, ¿sabes? De las cejas. Sí. Oye, no sé qué estás haciendo tú con el pepo, pero yo lo estoy pasando un poco mal. No, sí, yo también, ¿eh? Yo el pepo, no. O sea, es que voy a cambiar la manera de hacer la cabeza porque me está costando. No estoy haciendo lo del todo bien, yo creo. Yo le voy a hacer dos bolas y luego... Para cuando los ojos... Y luego las aplasto. Y luego, no sé. Madre mía, yo no sé qué estoy haciendo. Esto no es un bebé. Esto es una aberración. A ver, yo estoy intentándolo, ¿eh? Pero, uf, me está costando también. Y si me cuesta a mí... Yo lo estoy haciendo en 2D, ¿eh? No es broma. O sea, en plan, esto es lo que llevo hecho. Sí, no. Mira lo mío. O sea, lo tengo aquí. Es exactamente lo mismo. ¿A que sí? Como medio aplastado. ¿A que sí? No, no se puede, ¿eh? Vale, y ahora voy a hacer las hendiduras que dices tú de los ojos. Con la bola. Ah, que solo quedan 13 minutos. Yo creo que esto no lo hacemos, ¿eh? Normalidad. Esto no se termina. Hay que hacerlo como sea. Sí, no, aunque salga feo, pero bueno, yo qué sé, que se termine. Lo menos que salga. Yo lo voy a intentar hacer lo máximo posible. Le has atropellado. Pero es que este pepo, o sea, es que tiene demasiadas hendiduras en el cuerpo, las manos, en todos lados. La madre que lo parió. Es verdad, con la bola esta va muy bien, ¿eh? Claro, es que los utensilios ayudan un montón. En un principio parece que han dado como un puñetazo, pero luego se arregla. ¿Qué quedan 7 minutos? Y no he hecho ni las manos. Madre mía, va a ser esto como una illa. Las manos de una illa. O sea... No tengo nada hecho, literal. Salmón. ¿Cómo tiene la boca este tío? Así. Color carne, ¿no? Y pepo, te voy avisando que no va a ser un pepo, ¿vale? No me lo creo. No, no me da tiempo. A mí me faltan las manos y los pies. Me falta todo. Pero ahora tienes que demostrar tu experiencia con la arcilla. Este es tu momento para que digan, mira, mira todo lo que sabe que en 4 minutos ha hecho todo lo que no ha hecho en 25. Yo creo que esto ya no hay quien lo remonte, ¿eh? Se puede, se puede. Yo voy a sacar brazos y piernas como sea, literal, como una illa, ¿eh? No pasa nada, gente. Va a ser así. Mira, cuchillo. Pa, pa, pa. Además he estado haciéndole las cejas. Eso es lo que más me ha costado, hacerle lo de la cara. O sea, yo las cejas parece que está enfadado el mío. O sea, el de la foto sonríe, el mío no. No sé, me ha sido de gracia porque es pochísimo el mío. El mío también, ¿eh? O sea, estoy como intentando ponerle pies, pero claro, no tienen dedos ahora mismo. Mira, pero con esta cosa, que es una pala con dientes, le voy a hacer los dedos. ¡Buah, qué pocho! Aquí me ganas tú, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¡Madre mía, qué raro es! Bueno, esto cuenta como dedo, ¿no? ¡Madre mía, madre mía! Mira, le voy a hacer culo, ya está. ¡Dos minutos! ¿En qué momento han pasado ocho minutos? No lo entiendo, no lo entiendo. Pero le voy a hacer culo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Con la esperanza de ganarme el voto popular, le he hecho culo. Acabo de enseñar el mío a la cámara de esta de Zoom, de cerca, y se están riendo. Bueno, mira, gente, lo he intentado. ¿Qué quieres que te diga? Lo importante es la intención en esta vida. Eso es lo que hemos aprendido en este directo. ¡El mío está enfadado! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ay, Dios mío! No, levantad las manos, chat. Se ha terminado el tiempo. ¡Ay, Dios mío! No quiero enseñarlo. ¡El mío sigue tan feo! Esperas. No, no, no. ¿Hay que enseñarlo en la mano o se puede quedar pegado en el plástico? Sí, sí, enséñalo con el plástico. Eso, gracias. Vale, a la cámara, a la cámara esta. El mío tiene culo. Oye, pero el tuyo es muy bonito. O sea, le faltan manos y piernas, pero lo que has hecho está muy bien. Claro, pero el chat tiene que valorar qué es mejor en el examen. Haber puesto manos y piernas o haberlo hecho bonito aunque no tenga manos y piernas. Voy a hacer encuesta. No hay una tercera opción. Ah, para votar a otra persona decís, pero, tío, te he respetado un poco. Me han puesto la encuesta es ¿Cuál es ligeramente menos feo? Y ha ganado la cosa que hizo Susi. La cosa que hizo Susi. Oye, pues en mi chat, cosa que me sorprende, también he ganado yo. Bueno, ni tan mal, ¿no? Al final, el pulpo y el de esto. Hemos quedado de empate. Un día, si quieres, desempatamos. Eso. Con otro... Y elegimos otras dos cosas. Pues ha estado guay porque lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho figuritas, hemos charlao de la vida, de los streams, de todo. Eso es verdad.